Día 4, en la cadena SER, dijo que la izquierda había perdido las elecciones porque no había seguido luchar contra el fascismo. ¿Qué opinas que una radio tan importante como la cadena SER diga este mensaje con ese contenido tan radical? Bueno, la cadena SER también está retrocediendo ante otras cadenas, como por ejemplo la COPE o el radio. Me parece que es pueril, es absolutamente pueril. ¿Qué pasa? Que hay dos millones de madrileños fascistas. Si lo ha dicho hasta el líder de Más Madrid, hasta Íñigo Rejón lo ha dicho. Que hombre, cuando uno pierde no insulta a los votantes. Se plantea que ha hecho mal, porque si no te votan es porque algo has hecho mal. Hasta Íñigo Rejón ha sido capaz de hacer esa lectura que es la única posible. Algo estarás haciendo mal. Y desde luego, si quieres recuperar a tus votantes, insultarles no es la forma más inteligente. A mí me da mucha pena que se haya adueñado el sectarismo de medios que fueron referentes en el periodismo español y que ahora son eso. El espectáculo de Ángels Barceló suplicando a Iglesias, no te vayas, no te vayas, por favor Pablo, no te vayas, no te vayas. A mí me dio una vergüenza ajena espantosa. Una conductora de un programa no está para hacer eso. A mí me dio mucha vergüenza ajena. Yo jamás en mi vida, yo he tenido programas, he dirigido programas, he tenido con tertulios que se han ido, Alfonso Hustí, eso fue una vez que le dio un rebote muy tonto. Otros me han pedido que los echara y yo me he negado y tal. Pero desde luego lo que no me imagino ni he hecho en mi vida es suplicar de esa forma tan absolutamente humillante a un señor que libremente decide levantarse e irse. Bueno, pues a lo mejor se lo dices una vez, oiga, tal. Pero esa escena a mí me produjo mucha vergüenza ajena, mucho bochorno. Isabel, ¿cuándo te vemos ya por aquí? ¿Ya te han puesto la vacuna o no te la han puesto? Ha puesto media vacuna. Media todavía, o sea, ya falta poquito. Me falta la otra media, pero bueno, con los plazos que está dando el gobierno, un poquito relativamente. Pero bueno, cuando me hayan puesto la otra ya me veréis por ahí, estaré encantada de ir, pero de momento hay que tener cuidado que soy una abuela y tengo que cuidar mucho a mis nietas y estar muy sana para hacerlo. Pues si sabes, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y pronto te vemos por aquí. Cuídate mucho. Igualmente, un besito. Un beso muy fuerte.